Docentes que además van a regresar a las aulas en el caso, por ejemplo, de gente que no pasó la evaluación y que tiene que ver con proyectos que aprobaron de manera populista en el Congreso de la República y con el que usted parece estar de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que se cierre esa brecha política. En educación tenemos las pruebas internacionales de PISA, tenemos además que no llegamos ni siquiera mínimamente a los objetivos, ni en matemática, ni en comprensión. Lo ha dicho la misma estadística del INEI. Entonces es un trabajo que tampoco se ha hecho, ministro. Al contrario. ¿Al contrario? En evaluación de aprendizajes del año pasado, tenemos un aumento muy interesante en todos los colegios rurales, en todas las áreas del conocimiento. Tenemos una mejora en comunicaciones y en matemáticas en varias regiones. ¿Y eso se trasluce? Eso se trasluce y yo creo que estamos trabajando. ¿De qué manera? ¿Y en qué está basado? Hoy, por ejemplo, Mónica... ¿Su afirmación en qué científicamente está basado? ¿En qué evidencia en términos claros? La idea está colgada en la página del Ministerio. Esta es la evaluación de aprendizajes del 2023. Son cifras oficiales. Pues lo que le estoy preguntando es una cosa mucho más objetiva. Lo objetivo es que hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía antes, hemos multiplicado por dos las becas para los jóvenes universitarios. Y un millón de niños de tres a cinco años no solo aprenden su lengua materna, un idioma originario o el castellano, sino el inglés fonético, algo que no se había hecho y que nos va a ir abriendo una ventana ante el mundo. Hemos empezado señalando el tema de la pobreza y evidentemente el tema de la pobreza está vinculado al tema de la anemia. El tema de la anemia está vinculado a que no hay posibilidad de acceso a una nutrición. Una de las... Al saneamiento también, Mónica. Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿No? Y hay millones de peruanos que ni siquiera acceden a ese saneamiento y eso también tiene que ver con los ministerios adversarios. Y tenemos obras paralizadas que no son primativas del Estado. A quien han puesto de vocero, el señor Hinojosa de la Presidenta, él ha trabajado en Cali Guarma. Y este programa está fallando. No depende del Ministerio de Educación, pero lo cierto, este programa está fallando. Los desayunos no están llegando a un porcentaje importante de gente. Eso sí le afecta al estudiante que está bajo la tutela del Ministerio de Educación. Y eso es algo que tampoco se ve que tiene solución. Por eso estoy proponiendo desde el Ministerio de Educación un pacto social por la educación. Ya, pero ese es un nombre muy bonito, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Y en cuánto tiempo? Con más inversión privada, con más participación de nuestros docentes. Este año vamos a abrir 50.000 nuevas plazas y el año pasado 73.000. Los docentes que además van a regresar a las aulas en el caso, por ejemplo, de gente que no pasó la evaluación y que tiene que ver con proyectos que aprobaron de manera populista en el Congreso de la República y con el que usted parece estar de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo que se cierre esa brecha política. Son 2.000 a 3.000 docentes. Gente que no pasó una evaluación. Que tienen todas las credenciales, que tienen sus títulos. Que tuvo además más de una oportunidad. Que tienen sus títulos y que van a ser evaluados una vez que ingresen a la carrera pública magisterial, previa revisión de toda su documentación. Y el resto de docentes que sí pasaron esa evaluación... Perdóname, Mónica, porque necesitamos profesores en el Perú. Todavía seguimos necesitando... Tenemos 405.000 profesores. Alternativa de profesores que estén y que pasen las evaluaciones y que estén en la capacidad de llegar a las aulas y darle una mejor educación. Por eso hemos abierto 50.000 plazas este año y ya se han presentado 250.000 candidatos para ese concurso. Y eso quiere decir que hay confianza en ese proceso y que lo vamos a hacer bien. Y que estamos abriendo los espacios para formalizar a esta carrera pública magisterial y a todos nuestros docentes. Otro problema que tenemos que enfrentar es el reto con las universidades. En las universidades... Por debajo del estándar. No, en las universidades no se titulan los alumnos. Usted sabe... Mónica, tenemos que llevar a la titulación a los alumnos. Y ese es un reto que estamos... No, que se titulen me parece muy bien, pero no se le puede engañar a la gente cuando está por debajo del estándar. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Usted y yo sabemos que cuando van a contratar a una persona lo primero que preguntan es de qué universidad viene. Y eso lo va a calificar... No necesariamente. El título no pesa igual en una universidad que en otra. Pero ahora cada vez más.